... ... ... ... ... ... Esa es la ciudad que sabe que está saliendo, ¿vale? Un poco de visibilidad, con visibilidad. Y joder, pues que no haya ningún cliente, que no haya... Que no haya una cualidad... Que no haya estipularse a... Que no haya estipularse a la verdadera fuente de esta manera. ¡Uy, eh! Que lo presentaba. Este es el rojo, el de... Este es el rojo, el de... Y esa es la primera entrada. Un parado. ¡Oh, qué bien! No, qué bien! Sí, esa es la primera entrada. ¡No, qué bien! Gracias por ver el video.